Además, lo que habíamos hablado con Cidia días atrás, nos pusimos en lanzar este programa de desayunos y medianas del departamento chilecito, lo hicimos para toda la provincia y ella me invitó con muy buen plástico, estoy acá en esta reunión, para darles la información a todos los directores. 12 pesos, escuché bien lo dijo ahí, ¿se puede con 12 pesos por niño, profe? Se puede, se puede, por eso está hecho por nutricionistas, donde han buscado los precios y el plan nutricional que se les ha aportado a todos los directores, de semana y semana vez, para que puedan acceder para la comida que van a tener los chicos en el desayuno, en la merienda, así que se puede, se puede. Ayer estuvo con los intendentes también. Hemos estado reunidos con los intendentes, con los invitados también, dándoles a conocer este nuevo, o sobre todo los intendentes que tienen el programa, y la semana que viene vamos a aportar a los seños de los diputados, para que también ellos estén inmiscuidos en esto, porque también tienen un sol de contralor y nos ayuden en toda la provincia, en cada departamento, a ver que se cumpla, a ver que van a sacarse a las escuelas para ayudar, es algo nuevo. Y la idea que me deje sentada con los directores es que nos aporten, porque esto es, hoy, le hemos dado una guía, un mano al guía, semanal y se van a ver con los productos, pero también alternancias, productos que tratamos, como por ejemplo, la fruta, el yogur, etc., ¿no es cierto?, el queso, el dulce, el membrillo, por ejemplo, la miel para endulzar, todo eso está contemplado, a ver, entonces ellos irán viendo de acuerdo a la insincrasia de los chicos del sector o del lugar donde vivan, y en base a eso vamos a sufrir, por supuesto, tal vez algunas modificaciones se harán, nosotros, viste, ya estamos dispuestos a ello, y lo importante es que lo han recibido muy bien, comenzamos a transitar este camino que pretendemos que sea de ida y vuelta, sugerencias, aceptaciones y colecciones, para que llegado julio, por ejemplo, a más tardar, tengamos sincronizado en toda la provincia este nuevo programa, que es un gran desafío para nuestro gobierno, y lo digo porque el gobierno de la provincia es el que invierte solamente en esto, más de 14 millones de esos puestos de institución de este programa, no hay liberación, así que por lo tanto es un gran desafío. 14 millones que se reparte para desayuno en todas las establecimientos de la provincia de La Roca. Que serían 59.200 y pico de chicos, porque abarca nivel inicial, nivel primario, y todas las escuelas especiales de la provincia. Eso por ahí la gente no lo sabe, profe, no conoce esto, porque por ahí se lo cuestiona al gobierno, que la nación le manda los dineros, que viene el dinero, pero no sabe cómo se reparte. La nación, al caso del ministerio, que nosotros estamos en cargo de la política alimentaria de la escuela, solamente compartimos fondos en los comedores, ellos mandan de una parte y la otra parte lo ponen en nuestro gobierno. O sea, que tampoco te mandan para todos. Entonces, quiero decir, porque con obverges escolares abarcan las escuelas rurales, sobre todo en los departamentos de la provincia, y esto abarca a todas las escuelas de la provincia. Así que por lo tanto es un esfuerzo realmente superador, en base a la decisión que ha tomado Sergio, que la hemos trabajado, hemos presentado la alternancia del proyecto, lo ha aceptado, y bueno, y hemos cambiado para que en los primeros días de clase los chicos ya tengan el desayuno de la merienda de esta nueva metodología. ¿Comedor, no? Comedor, sí. Por eso te estoy diciendo que son los comedores de las escuelas rurales, que acá en el departamento son 12. ¿12? 12 escuelas. Claro. En esas escuelas también se les suma el desayuno de la merienda con este programa. También el otro logro de ustedes es el quid escolar, ¿no? Así es. Por lo menos, he escuchado algunos papis, muy buena calidad el quid escolar. No, por supuesto. Nosotros, en base, ante el quid escolar se repartían las escuelas rurales, nada más. Nosotros cuando hemos llegado, el gobierno de Sergio, en una definición política, decíamos, la situación está difícil, hay que llegar a todos los niños, a todos los hogares, y por eso, desde el 2016, se entrega a los chicos de la escuela primaria y escuelas especiales, en su totalidad, en toda la provincia. Hoy, por ejemplo, tienen todos los chicos de la provincia, los quid ya en su mano. ¿El tema de igualapolvo también o no? Nosotros aportamos también en los temas que no es tanta la demanda, porque en los últimos años, vos sabés que todas las escuelas han ido eligiendo su uniforme. Entonces, como que el guardapolvo se ha ido perdiendo por el ministerio, en casos puntuales, sobre todo en el interior, que nos hacen llegar, y el guardapolvo también aportamos, en muchos casos, a la provincia. Como estuvo reunido con los directivos, ¿se reúne con los directivos, usted le pide? Bueno, usted, bueno, no le voy a hacer una pregunta rara, porque usted como docente sabe, ¿no? En donde, el docente que tiene el primer contacto con ese niño, a veces necesita un par de calzados, mayormente de los rurales, eso... Se ha ido a la parte principal del docente del interior, a donde se excluyen a la parte principal. Y el municipio, a través del trabajo conjunto con el ministerio, por supuesto, hace el cambio. Nosotros, por ejemplo, al municipio, le hemos aportado, por supuesto, guardapolvo, así como ayudamos con el tema cuando son situaciones críticas que hemos pasado, el tema de colchones, de trazadas, de sábados. O sea, creo que esto no es solamente de aquel que es una escritura estanca. Acá, si no nos incluimos todos, la escritura gubernamental, por supuesto, en tránsito, en tránsito, en nuestra gente, para mejorar, para vivir, es un dicho muy común, ninguna voluntad en acelerar, no llego. Entonces, el común del trabajo nos lleva a estar siempre presentes, a apoyar, a ayudar y a analizar lo que es mejor para nuestra gente.